Tras el cierre del penal de las Islas Marías, una de las prisiones más conocidas que fue cerrada por el actual gobierno para convertirla en un centro cultural, se ha convertido ahora en un lugar de turismo ilegal. Es un área natural protegida. Aprovechando la falta de vigilancia, una empresa de deportes acuáticos vende expediciones de buceo VIP. La historia de Fanny Miranda. Con un costo que ronda los 56 mil pesos por persona y presumiendo ser los primeros en explorarlas, la empresa de deportes acuáticos Rango Extendido ofrece expediciones por las Islas Marías que durante más de un siglo fueron usadas como prisión. Lo cierto es que aunque el gobierno federal tiene un proyecto cultural y turístico en la zona, el buceo sigue siendo ilegal. El paquete está limitado a seis personas, incluye siete días y seis noches a bordo de un catamarán de lujo. El primer viaje se realizó del 25 de septiembre al 1 de octubre. El grupo zarpó de Puerto Vallarta, Jalisco y tuvo buceos ilimitados por las islas San Juanito, María Madre, María Magdalena y María Clofas, que en 2010 fueron declaradas por la UNESCO como reserva de la biosfera. En una llamada telefónica, la empresa incluso reconoció que no cuenta con permiso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Está programada para salir el segundo de las Islas Marías, es del 4 al 10 de octubre. ¿Y la primera cuándo fue? De hecho están ahorita allá, salieron ahorita para allá y nos están esperando, estamos esperando que incluso se comuniquen para ver cómo les fue. ¿Ya se puede hacer esta actividad ahí? Mira, tenemos los permisos, sí, pero tenemos que cada vez que se hace sacar los permisos. Entonces por cada vez que vayamos para allá hay que obtener permisos allá a la CONAMP. O sea que no es seguro. No es seguro, exactamente. La CONAMP confirmó a Milenio que Rango Extendido AC no cuenta con permisos para realizar actividades turísticas, por lo que el 23 de septiembre la exhortó a no llevar a cabo dicha expedición. Asegura también que verificaron que la empresa eliminara toda la publicidad referente. El incidente desató las alertas entre la comunidad científica que participó en el diseño del nuevo plan de manejo que rige el área protegida. Yo me enteré de que estaban ofreciendo estos viajes a Islas Marías y me quedé sorprendido porque decía que tenemos ya autorizado un permiso cuando realmente estaban contraviniendo lo que me decía el programa de conservación y manejo de la Reserva de la Biósera. La Marina que ahora volvió a estar a cargo no solamente de la vigilancia de esa reserva sino de todos los mares mexicanos va a tener que tener mucho cuidado de que estas actividades no se descontrolen. Para Susana por Milenio, Fanny Miranda.